Los fans aseguran que Cristian Nodal se casó en un lugar que ya había visitado junto a Belinda. Sin duda la boda de Cristian Nodal y Ángel Aguilar tomó a muchos por sorpresa y posiblemente también a su exnovia Belinda, o eso es lo que aseguran los usuarios en redes sociales tras una publicación que realizó en su cuenta de Instagram. Belinda reacciona a boda de su ex Cristian Nodal. Las nuxias de los jóvenes ha dado mucho de qué hablar tanto que los internautas recordaron las pasadas relaciones del intérprete de Adios Amor, pues es sabido que antes de contraer matrimonio con la hija de Pepe Aguilar ya se había comprometido con Belinda. Ahora con la reciente celebración de su expareja, algunos internautas no dejaron pasar el mensaje que la cantante de 300 Noches compartió en sus redes sociales. La artista publicó una foto de un gato con la frase, wow, llevo varios días viendo 11-11, ¿será alguna señal bonita? Ojalá que sí. Si bien no hay una referencia a la boda de su exprometido con Ángel Aguilar, algunos usuarios en redes aseguran que podría ser una indirecta para la pareja. También un video que la princesa del pop compartió en sus redes sociales llamó mucho la atención de los internautas y aseguran que es idéntico a la hacienda de la boda con la integrante de la dinastía Aguilar.